Aquí dentro del pecho Llevo escrito tu nombre Y aunque tú no me quieras No te voy a olvidar Yo bien sé que en tu vida Tú ya tienes a otro nombre Pero nadie en el mundo De mi tía te arranca Tú feliz y dichosa Con la risa en los labios No te importa mi suerte Yo sufriendo y penando Con el alma en pedazos Y llorando por verte En un vaso de vino Veo tu imagen grabada Sigo y sigo tomando Pido yo al cantinero Muchos vasos de vino Pa' seguirte mirando Y es identidad norteña Y elegante récord Seguirás tu camino Yo me iré por el mío Si algún día me recuerdas Yo muy solo estaré Esperándote siempre Esperándote siempre Dulce amor mío Y soñando contigo Y soñando contigo Siempre yo viviré Tu feliz y dichosa Con la risa en los labios No te importa No te importa mi suerte Yo sufriendo y penando Con el alma en pedazos Y llorando por verte En un vaso de vino En un vaso de vino Veo tu imagen grabada Sigo y sigo tomando Pido yo al cantinero Pido yo al cantinero Muchos vasos de vino Pa' seguirte mirando Pido yo al cantinero